Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, se vio orillado ayer a pedir que se retirara una manta en la que aparecía en una imagen superpuesta el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el fallecido Hugo Chávez. Muñoz Ledo levantó la sesión, por lo que solo se votó en lo general la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es el andamiaje legal para crear la Secretaría de Seguridad, y otros ajustes en la estructura gubernamental del próximo gobierno. Más tarde se lograron los acuerdos para reiniciar la sesión, que estuvo a punto de posponer lo que urge a la próxima administración. Ricardo Ruiz se quedó en el camino para alcanzar la coordinación parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México el fin de semana pasado, José Luis Rodríguez recibió el respaldo de la mayoría morenista para relevar a Ernestina Godoy. Pero, nos dicen, que el suspenso en que se han mantenido desde el sábado se va a romper mañana, a más tardar. Por lo pronto ya se acabaron varias cajas de ribotril. Amado Cruz Malpica, diputado de Morena en Veracruz quien comandaba un grupo parlamentario de siete legisladores de izquierda, de los 23 que son en total cedió en las negociaciones con otro grupo de morenistas, y se hizo a un lado para que Javier Gómez Cazarín sea quien presida la Junta de Coordinación Política, Jucopo. A cambio, él pidió llevar la Comisión de Hacienda Municipal.